Música 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 Pica sonda esta Pica sonda No creo Pisa por el cloro Pisa por el cloro Pisa por el cloro Por eso Música 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 Oye mamarra Que? ¿Qué es eso? No hombre, esa es... ¿Cómo se llama esa? Langosta Ah, Langosta Para esto voy a ver si puedo subir ahí Y si se cae No, es Langosta No, es Langosta Creo yo Y la Sirena Ahí está la Gladys ¿Se siente como en casa, don Camarón? Sí Gran Camarón Gran cola Para comerla Mati Hola ¿Cómo se dice? Pulpo Voy a pasar debajo del Camarón Voy a pasar debajo del Camarón Bueno, yo soy el punto Se le muevan las patas, mire Don Vara ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? De aquí no echamos un clavado, Don Vara No echamos un clavado de aquí ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero hay que pasar de fuera de esas cosas ¡Ay, Don Vara! ¡Ay, cochino! ¿Quiere dormir en esa niña, Don Vara? Sí, quiero dormir en la cochita ¡Jajaja! 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 ¡Woo! ¿Cómo pasó? Dale ¿Crees que están en esa cosa? ¿Sí? Estoy tomando la cámara No puedo saltar a fuera Ya sé, pero saltar, pero no tirarse de aquí Así que... ¡Jajaja! ¡Te pique! No, pero así ven, no, no así, así no, así ven ¡Jajaja! ¡Jajaja! Debe ser bonito la cámara ¡Jajaja! ¡Mira que pido algo! Pero no es para eso Es para el tobogán amarillo Vamos después, vamos a irnos a el tobogán ¡Jajaja! ¿Cuánto tobogán? A todos Vamos a bañarme al tobogán ¿Cómo? ¿Cómo estaba bailando usted ayer con el tramo? ¿Le estaba haciendo así? ¿Cómo le estaban viendo? ¿Sí? Bañoleta, ¿cómo se llama? El sangosangolote El sangosangolote El sangosangolote Un grupo caña Vamos a seguir corriendo en la grada, Claudi ¡No puedo! ¿Va, don Barra? Corriendo vamos a seguir en la grada Sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quieres seguir? Yo me voy a subir a cualquiera Si la marido no No, ni yo ¿Ya había dicho que te ibas a subir? Ya me eché a la misión de la marido No La marido no es nada Sí, ya me subí la primera vez Aquella vez, va Aquella vez, va Aquella vez que te subiste Sí O sea, que siente uno que se va a salir Pero no se sale, va Sí, se sale ¿Cómo vas a creer que se va a salir? No se sale Muy bien Aquí hay subida Aquí hay subida Aquí hay subida ¿De dónde se acerre con tu marido? Abajo, guardia Apúrese, apúrese, apúrese ¿Qué? Vamos, rápido Quiero ver cómo es el rojo Queremos ver cómo sube la sirena yle ¡Está listo! ¡Mi flotador me loco! ись ¿Una así? s Hill Barra Gracias por ver el video Pregunta a donde se paga en esto y si puede tirarte tu. Pregunta a donde se paga en esto y si puede tirarte tu. La sirena. Cuérdate sirena y Víctor. Vamos, vamos, vamos. No hay que ir con él. No hay que ir con él, no tienen contacto. No hay que ir con él. No hay que ir con él. Ebenlí. Pregunta a donde se paga. ¡Gracias! 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 ¡Este barra! ¡Ale, que dores! ¡Ale, que dores! ¡Está bien, va a ser! ¡Está bien, va a ser! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Emily! ¡Ibarra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!